Es un mural que te regala también la señora Juanita que viene y trae un presente que te va a regalar la señora una mujer que siempre se preocupa por hacer el bien y ayudar a las familias que lo necesitan nada más que te trae todo señora que nos haga el favor de pasar para que le entregue el presente que trae de sus propias manos con el señor Goyo Nava y aquí está efectivamente ¡Todo listo! Vamos poniendo en el marco musical mi banda Leo y su norteño manda privilegio ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Lo número 13! ¡Aquí está el ánimo! ¡Todo listo! Vamos cruzando el hombre, avanzándole ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Vuelta! 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 ¡Vaña! ¡Vaña el reparo! ¡El hombre se va! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Aquí está el reparo! ¡El arma se va! ¡Agárrate bonito! ¡Agárrate el pasado! ¡Sigue! 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 ¡Una máquina! ¡Sigue! ¡Una пару! ¡O? ¡Guidámonos los acuarios! ¡AYze está controlando el todo! ¡Ahora! ¡Fincisa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Lazos! ¡Lazos! ¡Fincisa elκowá! ¡Ándole! ¡Al menudo se está presidio! ¡Y el hombre! ¡Al menudo enませbuchal! ¡Al menudo en tres cavres! ¡Sí spf! ¡Vamos a ver quién pega! ¡Ahí lo trae Alfredito Rodríguez, sí señor! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Se la quitó! ¡Ahí lo trae, ahí lo trae! ¡Bien lanzado! ¡Se va! ¡Eso es el aplauso! ¡Que se oiga el aplauso! ¡Aplausos! ¡Todo listo, todo listo! ¡Vuelta! ¡Vuelta, sí señor! ¡Vaya vuelta! ¡Vaya repara el hombre! ¡Se va! ¡Agárrate! ¡Agárrate el co! ¡Apienta debajo! ¡Ahí está el reparo! ¡El arma se va! ¡Agárrate el cojito y co! ¡Agárrate el cojito! ¡Síguen, síguen, síguen, síguen! ¡Síguen la máquina! ¡Síguen el reparo! ¡Qué es eso! ¡Cuidado, amigo del caballo! ¡Ahí está el pará! ¡Se la quitó! ¡No, ahí lo trae! ¡Ahí lo trae! ¡Bien lanzado! ¡Se va! ¡Eso es el aplauso!